¿Cómo funciona el ASMR en tu cerebro? ASMR se describe como respuesta sensorial meridiana autónoma, lo cual quiere decir los escalofríos que puedes llegar a sentir en el cuello, en la nuca, y mira, son muy comparables a los escalofríos que te hace sentir la música. Esto se debe a que hay personas que tienen la conexión occipital, temporal y frontal más desarrollada, haciendo que al escuchar estos ruidos puedan liberar dopamina, endorfinas y oxitocina, lo cual, sí, te pone en un lugar muy relajado. Se ha relacionado a cambios en el estado emocional, así que pacientes con depresión o ansiedad pueden disminuir sus niveles, haciendo que se encuentren en una mejor situación. Además, se ha demostrado que puede aliviar un poco el dolor crónico, pero esto solo resultó en el 41% de las personas, así que puedes intentarlo. Y como pequeño dato extra, está demostrado que van a disminuir tus latidos cardíacos y van a mejorar tu concentración, así que, oye, ¿te sirve para eso? Actualmente no se conocen efectos negativos, más allá de que si los escuchas mucho, bueno, van a perder eficacia.